Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba Bien, vamos a ver ahora una información que tenemos sobre las primarias. Jonan González nos presenta a continuación un reporte que se llama Primarias sin Consenso. Con la promulgación de la nueva ley de régimen electoral identificada con el número 15-19 y la 33-18 sobre agrupaciones, movimientos y partidos políticos, se ha proporcionado a la Junta Central Electoral el ordenamiento jurídico para llevar a cabo las elecciones venideras. Sin embargo, ahora las dificultades se presentan en la aplicación de estas piezas. Si hubiese sido aprobado la totalidad del presupuesto solicitado por la Junta Central Electoral como presupuesto preelectoral, esta conversación no hubiese tenido lugar aquí, porque la Junta hubiese tenido todos los recursos para organizar esta primaria sin andar pidiéndoselo a nadie. El problema ahora gira en torno al financiamiento de las primarias. Por un lado, la Junta Central Electoral no tiene los recursos que se requieren y por otro, quiere pagar el 80% del costo total del evento, incitando de esta manera a un mar de críticas por la manera en que se pretende aplicar lo que ordena la ley de partidos. Aquí no hay ningún problema que no se pueda resolver. La Junta está en capacidad, los partidos también, y evidentemente el Estado Dominicano también, porque quebrado no está. Quebrado no está. El Partido Revolucionario Moderno, alegando que está en la capacidad de sustentar sus elecciones primarias, que serían con el padrón de su organización, ha propuesto reducir los 1.449 millones de pesos que hasta el momento se han presupuestado que serían el gasto en el proceso. Nosotros hemos planteado que se lleve a 5.000. Hemos planteado también que en lugar de tener 5 funcionarios de colegio, existan 3. También hemos planteado que se revisen los presupuestos de los miembros de la Policía Militar Electoral. Es muy fácil decir, yo apuesto a esta reducción, pero ¿qué simboliza esa reducción? Sin ese conocimiento real no podemos fijar posiciones. No podemos poner tampoco en peligro la integridad del proceso, su calidad y su seguridad. Entonces, se harán los ajustes que haya que hacer en la medida que no quede nada comprometido. Ciertamente, el órgano electoral no debe poner en peligro los comicios con el fin de ahorrarse algunos recursos. Pero para fines de ahorro, se debe tomar en cuenta que habrán demarcaciones en las que no se realizarán primarias, debido a que según la ley de partidos en su artículo 58, las organizaciones tienen el derecho de reservarse el 20% de las candidaturas. Por consiguiente, quienes sean electos de esta manera serán liberados de participar en las primarias. Es decir, que la Junta pudiera estar presupuestando recursos para demarcaciones en las que no será necesario realizar elecciones de candidatos. Dejando a un lado esta observación, se debe destacar que este lunes se reunirán los técnicos informáticos de la Junta con los delegados de los partidos que optaron por realizar primarias para evaluar la posibilidad de reducir el gasto del proceso. Aunque de allí no se pueden tener muchas esperanzas de un acuerdo definitivo, ya que según adelantó el presidente Julio César Castaños Guzmán, ahora se debe esperar a que el Comité Político del PLD trate el tema de las primarias para adoptar su postura sobre el tema de los recursos y eso no será hasta el próximo 4 de marzo si es que lo ponen en la agenda de esa fecha. Para Proceso, Jonan González. Señores, ya conocimos hace algunos instantes en el decreto del presidente de la República donde, entre otras medidas, disponía la sustitución del doctor Franklin Almeida Ranciere como ministro sin cartera, encargado de la seguridad o asesor de seguridad del Poder Ejecutivo y quiero compartir con ustedes la respuesta que ha dado Franklin Almeida. Mirelai, en ese tuit del doctor Almeida, él dice lo siguiente, agradezco al presidente Danilo Medina haberme sustituido. Ahora estoy libre para dedicar tiempo a mi profesión de abogado sin compromiso de Estado y al proyecto LF 2020. Reitero las gracias, compañero. Es un tuit que se lo envía a él, al presidente de la República. De hecho, lo ha agregado a la cuenta del presidente Danilo Medina para agradecer por esa vía a su compañero de partido, al que habrá de ver, supongo, en la reunión que está convocada del Comité Político del PLD para el próximo lunes 4 del mes de marzo. Vamos a ver ahora un reporte con Belki Castillo que se llama Danilismo contra encuestas. Danilo por cuatro años más. Todo el que cree que es presidenciable, que aspire, y luego que se enfrente al candidato mayor que es Leónel Fernández. En el Partido de la Liberación Dominicana, las confrontaciones que unos llaman diferencias, evidentemente que no se superaron con la aprobación de unas primarias abiertas que ahora tienen cerradas las cuentas que aportarían los cuartos para su desarrollo en octubre próximo. Para el 2020, el candidato del PLD es Leónel Fernández. Hasta ahora el presidente de la República es el que tiene la mejor puntuación. Y es que, como si se tratara del juego, tú me das y yo te doy, los alumnos del profesor Juan Bosch insisten en mantenerse enfrentados en una lucha por el control del poder. Es que no se trata ya de imposición y de medir fuerza. Porque todos somos peledeístas. Que una persona esté con Leónel, con Danilo. Pero ¿qué tiene que ver Leónel con esto? Los resultados de encuestas, estudios y sondeos favoreciendo al doctor Leónel Fernández, tanto para las primarias de este año como para las presidenciales del 2020, colocaron la inmediata reacción de los que dentro del propio partido de la liberación dominicana que él preside, se han declarado sus adversarios. Mientras que Leónel Fernández debe entender que la sociedad de hoy no es la misma de 1996 ni la de 2004. A partir de los datos de ABC Marketing, un 43.4% quiere que Leónel Fernández sea el candidato para las elecciones del 2020, sobre un 38.1% que prefiere a Danilo Medina. Otros números a favor del expresidente de la República los dio a conocer el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública, a través de un estudio que dice, Leónel Fernández en el partido de la liberación dominicana ganaría las elecciones primarias que se celebrarán en octubre de este año. Que los candidatos potenciales a nivel presidencial del partido de la liberación dominicana son el expresidente Leónel Fernández, con un 43.4% de preferencia, ante el 38.1% del presidente actual Danilo Medina. Aquí hoy sellamos el triunfo en las primarias internas y en las próximas elecciones del año 2008. Sin embargo, la victoria que para las primarias y las presidenciales asegura Leónel Fernández, y corroboran sus colaboradores, no la garantiza un sondeo de opinión que sobre preferencias electorales presentó el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta, que aunque indica que más del 54% de los dominicanos se muestra en desacuerdo con la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina, destaca que en la contienda a nivel interno, el mandatario obtendría 64% sobre Fernández con el 36% restante. El móvil de este trabajo es informar las debilidades y las fortalezas de los candidatos. No habrá necesidad para eso. Nosotros habremos terminado nuestro proyecto de insignia. El presidente no tiene necesidad de repostularse para el 20, es lo que hace más de un año, dijo el ministro José Ramón Peralta, justificando que al término del segundo mandato en curso, todas las obras y proyectos prometidos estarían terminados. Hoy el discurso ha cambiado. Peralta, uno de los llamados hombres del presidente, alentado por los resultados de IDEAM y sin dudas provocado por lo que dice ABC Marketing, proclama que Danilo Medina es la garantía del triunfo en primera vuelta en las elecciones presidenciales del 20. Lo que pasa es que Danilo Medina es el único hoy en día en el PLD que gane en primera vuelta. No queda más remedio que Leónel encabezar con su liderazgo una fuerza importante. Lo dicho por el ministro administrativo, dando como ganador en primera vuelta a Danilo Medina, provocó a los que a capa y espada defienden la candidatura de su presidente en el PLD. Con todo mi corazón desearía, José Ramón Peralta, que mi compañero Danilo Medina estuviera tan alto como dices, pero no es así. Y como el país no quiere reelección, tenemos la suerte de que quien más altísimo marca es Leónel Fernández. Respuesta de Franklin Almeida a su compañero de partido, José Ramón Peralta. Ya yo le dije que hay una ley que establece el tiempo en que los partidos deben presentar candidaturas. Yo ahora lo que quiero es trabajar. Se acerca marzo y la pregunta obligada, más allá del oficialista PLD, es si con la posición que fija en marzo o en junio el presidente Medina sobre la reelección, quedarán zanjadas las diferencias o si se mantendrán enfrentados danilistas y leonelistas, apostando unos al retorno de Fernández y otros promoviendo la candidatura de un nuevo aspirante que dicen es el delfín de Danilo Medina, el presidente. La decisión más importante de mi vida. Yo creo que todo debe ser delfines. Entonces, el presidente de la República tampoco puede inclinarse en estos momentos por nadie. Para Proceso, Belkis Castillo. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Bueno, ya en la parte final vamos a decirle a ustedes que el presidente de la República estuvo en Atomayor en la visita sorpresa de cada domingo y que entregó una planta procesadora a ganaderos de esa provincia. Finalmente, además, felicitar a doña Mima Casilla, que está cumpliendo 80 años en el día de hoy y doña Mima de San Pedro comenzó a ver Proceso desde que Proceso comenzó y tiene 26 años. Ella era una muchachita entonces y sigue siendo una muchachita. Así es que nuestras felicitaciones y cariño para doña Mima Casilla. El próximo domingo estaremos de vuelta en otra entrega de Proceso. Hasta entonces. Proceso.